Año malta que si me jala que perna me landa Calanda, Sudanda Que si me puesta que perna me landa Plätud on jalas, teiega pala Kus, kus, kes, kes, kes? Käisime postega perna me landa Plätud on jalas, teiega pala Plätud on jalas, ikka on fucking teiega pala Kes, kes? Kus, 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 kes, kes, kes? Meie perna me landa Perna me landa teiega pala Vükse polegi jalas Plätusid polegi jalas Sark on seljas, aga ikka on väljas, teiega Kus, kus, kes, 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 kes? Kus, 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 kes, kes, kes? Meie Pärnuma rannas Saitsa alub Pärnuma rannas Teiega pala Pärnuma rannas 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 Tallinnaga rannas Pärnuma 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 rannas Pero ese ruido quiere, si quiere si quiere, si puede llevarlo vale el caballero ¿Crees que me parió el volto? ¿Sabais Airbus? ¿Te harías el primer? Si, si te harías el ritmo Por el tiempo, si te harías el ritmo 4. ¿Te harías el ritmo de energía sobre el barrio? ¿Te harías el ritmo de volto? Si harías el ritmo de barrio y en el barrio, si te harías el tímmo de verlo ¿Es un co prenato de la ander? ¿Debra? ¿Te harías el ritmo de laile? ¿Se te harías el ritmo de la ley? ¿De verdad? ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!